Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un jueves más a los resis de cirugía. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Le doy la palabra al doctor Carlos Gómez. Hola, buenas tardes a todos. Me sumo a la bienvenida del doctor Ramos. Yo simplemente, como todos los jueves, recordaros que esto se sigue trabajando. Ya llevamos un año en esto. Gracias al apoyo de todos, a la colaboración de residentes y de adjuntos que se apuntan fácilmente al proyecto. Todas las ideas que tengáis por trabajar, por tirar adelante, las podéis enviar a este mail y nosotros poco a poco os vamos respondiendo y todo lo que se pueda poner en mancha lo hacemos. Si queréis presentar algún tema, si queréis estar de moderadores. Y sin más, ya hoy os dejo con el doctor Rafa Díaz del Gobo, que además de ser el moderador de la reunión de hoy, es un amigo y compañero de trabajo mío. Él se dedica a la cirugía bariátrica, gástrica y de la pared abdominal en la Fundación Altaya y os dejo con él, que es el moderador de la sesión de hoy. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Continuarme uno a todos dándole la bienvenida a esta sesión. Va a ser la primera que realizamos del tema de cirugía bariátrica y obesidad. Y la verdad que estamos contentos de haber conseguido este panel para esta sesión. Primero que nada, quiero dar las gracias también a la doctora Raquel Sánchez, que nos puso en contacto con Marta López y estamos muy contentos porque ha hecho un enfoque que, como lo dice el tema, aquí es donde venimos todos a aprender. Residentes, no residentes, apuntos jóvenes, no tan jóvenes. Y ella ha enfocado esta sesión de una manera que nos ha gustado mucho, que es lo que debemos saber sobre la cirugía bariátrica, que sabemos que es un tema amplio y obviamente no lo vamos a tratar todo hoy y esperemos que sea pie para muchas más sesiones y que muchos más se apunten para que hablemos de todos los temas y todo lo que engloba la cirugía bariátrica. Y sin más que nada, pues comenzó presentando a Marta López, que es la R5 del Hospital Álvaro Conqueiro, que nos va a hablar sobre el enfoque de la cirugía bariátrica para residentes, qué debemos saber y qué debemos manejar de este tipo de pacientes, de manera, digamos, la introducción. Luego tenemos también como residente a Dulce Selena Lagón Bustamante del Hospital General Doctor Fernández Quiro Gutiérrez de México. Estamos muy contentos también de una participación internacional y de opinión del experto tenemos también pues al doctor Ricardo Corsella Jodina, que es consultant del Climinal Clinic Abu Dhabi, también es director del centro de simulación y también por suerte un gran amigo. Contamos también con una la presencia de la sección de obesidad morida de la AEC con el doctor Esteban Martín. Estamos muy contentos también que participen, que nos brinden su apoyo y la presencia de todas estas personas, así que sean pues las sesiones, tan diferentes, tan especiales y con una idea global del tema. El doctor Esteban Martín nos acompaña desde el Hospital Clínico San Carlos y sin más preámbulos pues le doy el paso a Marta que comience con la sesión. Hola, buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, soy Marta, soy residente de cirugía general de quinto año aquí en Vigo y un poquito la idea es daros una introducción o unas pinceladas generales sobre qué es la cirugía bariátrica, que es un tema sumamente amplio y que resumirlo en 15-20 minutos pues es imposible. Entonces, bueno, que sirva como introducción. En primer lugar me gustaría también agradecer tanto a los panelistas que me acompañan hoy como a toda la audiencia por dedicarnos esta tarde. Me gustaría agradecer también a la Fundación Altaía y a la ECE por seguir apostando por la formación de los residentes, sobre todo ahora que no tenemos la posibilidad de reunirnos en persona y bueno, vamos a empezar con el tema. Bueno, sabéis que la obesidad digamos que era la pandemia que estaba de moda antes de la actual pandemia, ¿no? Es una enfermedad crónica, es una enfermedad compleja y es una enfermedad que está en aumento, ¿de acuerdo? Es multifactorial, tiene factores fisiológicos, factores psicológicos, está mediada también por factores ambientales como la dieta, los patrones de ingesta, el sedentarismo, el estrés, la restricción del sueño, enfermedades como puede ser el ovario poliquístico, el hipotiroidismo, los fármacos para tratamiento de múltiples enfermedades como la corticoterapia. Depende de factores genéticos, sobre todo poligénicos y de factores socioeconómicos. Los estratos normalmente con menores recursos tienen una mayor incidencia de obesidad. Tenemos que tener en cuenta que se trata de un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético del paciente y que resulta en la acumulación de tejido adiposo y esto resulta en un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Perdón. En 2016 había 650 millones de adultos obesos en el mundo, eso supone un 13% de la población mundial y más de 380 millones de niños que ya padecen sobrepeso u obesidad. En España, más de la mitad de la población de entre 25 y 64 años padece sobrepeso u obesidad, sobre todo hombres, sobre todo obesidad de grado 1 y sobre todo poblaciones con edad más avanzada. Dentro de las comunidades autónomas, Asturias, Galicia y Andalucía serían las primeras. La obesidad y sobre todo la obesidad mórbida está implicada en la muerte de más de 2,8 millones de personas al año y disminuye la esperanza de vida entre 5 y 20 años. Además, las enfermedades cardiovasculares son en España el principal factor de riesgo asociado a la obesidad que implica la muerte de más de 25.000 personas al año. ¿Cómo clasificamos la obesidad? Bueno, hay distintos métodos. El que está más extendido posiblemente sea el IMC, que es una relación entre el peso y la estatura del paciente. Dentro del IMC, que podemos encontrar varios grados, desde un grado leve o grado 1 con un IMC entre 30 y 35, hasta un grado de obesidad extrema o obesidad grado 4, en el que el IMC está por encima de 50. El IMC, por sí, tiene ciertas limitaciones. Una de ellas podría ser, por ejemplo, que no tiene en cuenta el tipo de masa. O sea, ¿el peso es masa grasa o es masa muscular? Un paciente que esté muy musculado tendrá un peso elevado, pero no va a ser un peso con un porcentaje de grasa alto. Por lo tanto, bueno, el IMC, digamos, que podría tener una indicación relativa. ¿Qué otras medidas podemos tener en cuenta? El perímetro de cintura, por ejemplo, porque no es lo mismo un perímetro de cintura alto que se correlacione con una obesidad abdominal o androide, que eso a su vez se correlaciona con una mayor adiposidad visceral y que tiene relación con mayores factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, a una obesidad periférica o ginoide que se centre más, pues a lo mejor en las caderas, en las piernas, más típica de mujeres. El paciente obeso, además, tiene un estado metabólico especial que implica un conjunto de patologías asociadas que confieren un riesgo vital superior al que tendría cada una de ellas por separado y que, además, son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica y para diabetes. ¿De qué estamos hablando? Sobre todo de la obesidad, como decíamos antes, visceral, de la hipertensión, de la hipertrigliceridemia, de una disminución de las lipoproteínas de alta densidad, que es lo que conocemos como el colesterol bueno, un aumento de la resistencia insulínica y, como comentábamos antes, un paciente con un estado proinflamatorio y de hipercoagulabilidad. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para medir este síndrome metabólico? Sobre todo los de la Asociación Americana del Corazón. Una tensión arterial por encima de 130-85, una trigliceridemia por encima de 150, unas lipoproteínas de alta densidad bajas, por debajo de 40 en el hombre y por debajo de 50 en la mujer, y un perímetro abdominal relacionado con la grasa visceral por encima de 102 en el hombre y de 88 en la mujer. Y una glucemia en ayunas por encima de 100. Obesidad mórbida. Y la obesidad no mórbida también asocia múltiples comorbilidades, tanto metabólicas, como hablábamos antes, como pueden ser la diabetes tipo 2 o la hipertensión, como otro tipo de patologías que podrían ser, por ejemplo, el síndrome de apnea y apnea del sueño, artrosis, artropatías, trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, enfermedad hepática no alcohólica, y además se relaciona con hasta nuevos tipos de cáncer. La obesidad sigue siendo hoy en día un estigma social que implica una discriminación y que a su vez conlleva a su patología psicológica y psiquiátrica importante en los pacientes que padecen obesidad. Y bueno, por el tema del COVID, es decir, los pacientes, como ya decíamos, con un estado proinflamatorio crónico y que además pueden ser pacientes que tienen patología como la diabetes o patología en la que se encuentra en un estado de inmunodepresión van a ser pacientes que sean más sensibles a esta enfermedad, a esta infección. Por tanto, estos pacientes que son más débiles en este sentido deberían tener una mayor vigilancia por nuestra parte, deberían de tener una prioridad en el diagnóstico y deberían de ser candidatos a tratamientos más agresivos. En vez de postergar cirugías, que a lo mejor es lo que nos ha estado pasando, que solo podemos operar pacientes oncológicos o pacientes con patología urgente, bueno, pues no hay que olvidar tampoco que la obesidad mórbida y su tratamiento son patología e intervención necesaria. La obesidad en nuestro país supone un sobrecoste directo de más de 2.000 millones al año para el Sistema Nacional de Salud y cuanto más alto es el IMC del paciente, mayor es este gasto sanitario. ¿Por qué? Porque supone un aumento de los recursos por visitas al facultativo, visitas a enfermería, consumo de medicación y al mismo tiempo por disminución de la productividad laboral y pérdida de todas esas ganancias económicas. La cirugía bariátrica representa una alternativa coste efectiva frente al tratamiento médico convencional porque como veis en esta diapositiva, el coste anual ajustado a calidad de vida es de unos 6.000 euros y está muy por debajo del umbral de disposición a pagar en España. Otros tratamientos médicos como puede ser, por ejemplo, una diálisis o este tipo de recursos son 2, 3 e incluso 4 veces más caros que lo que puede ser anualmente un tratamiento quirúrgico, una cirugía bariátrica para un paciente obeso. Vamos a hablar un poquito del tratamiento genérico de la obesidad y de la obesidad mórbida. Debe ser un tratamiento global, es decir, no vamos a tratar simplemente, no vamos a hacer simplemente una cirugía, debe de ser un tratamiento global llevado a cabo por un equipo multidisciplinar. Un poquito relación entre cirugía, nutrición, endocrino, anestesia, fisioterapia, enfermería, psiquiatría, radiología, seguro que me olvido alguno, pero bueno, digamos que todos los estamentos prácticamente de la medicina, porque es un paciente que como hemos comentado tiene muchas comorbilidades. La cirugía bariátrica en España es un tratamiento seguro y efectivo que está indicado en personas con obesidad mórbida y personas con obesidad mórbida tipo 2 y comorbilidades graves asociadas e incluso en estos momentos obesidad de tipo 1. Además en España, teniendo en cuenta que hay casi 400.000 personas con obesidad mórbida y que solo se realizan unas 10.000 intervenciones bariátricas anuales, supone que menos del 3% de las personas que tendrían una indicación quirúrgica pueden acceder a este tratamiento. Eso que supone que tengamos listas de espera en la mayoría de los servicios para cirugía bariátrica, muy largas, superiores a un año. Y eso que implica a su vez que las complicaciones que pueden derivar de una obesidad mórbida sean graves e incluso mortales antes de acceder a una cirugía. Debemos recordar que no se trata de una cirugía estética, es un procedimiento que está encaminado a prevenir o mejorar las complicaciones médicas que pueden ocasionar la obesidad a través de una pérdida de peso que lograremos con la cirugía. El proceso del tratamiento, pues desde que valora el médico de familia al paciente con un perfil de obesidad, hasta que después digamos que la puerta hospitalaria para mi gusto sería endocrinología, que es el que tiene que hacer primero una revisión de cuál es la situación global del paciente obeso. Una vez que está evaluado por el endocrino y que cree que puede beneficiarse de un tratamiento quirúrgico, es cuando lo remitirá a nuestras consultas de cirugía general. En ese momento nosotros tenemos que hacer una nueva reevaluación del paciente, ver según sus características qué tipo de intervención, qué tipo de técnica quirúrgica puede beneficiarlo más. Y después de hacer un preoperatorio en el que se incluyen pruebas de digestivo, hacer una endoscopia, hacer una ecografía para ver cómo está la vesícula y la vía biliar, y presentarlo en un comité multidisciplinar en el que tanto psiquiatría como anestesia valoren cuáles pueden ser las características de este paciente. Llevaremos al candidato a cirugía a una optimización preoperatoria, tanto de sus comorbilidades como de su peso, porque sabemos que con un descenso de peso previo a la intervención podemos mejorar lo que es la propia intervención. Por ejemplo, pacientes con un hígado graso se beneficiarían de una pérdida de peso con ayuno modificado y con dietas de baja carga calórica para disminuir lo que es el volumen de ese hígado y que nos facilita a nivel técnico lo que es la intervención y al mismo tiempo al facilitar lo que es la técnica disminuimos el riesgo de morbimortalidad quirúrgica, facilitamos lo que es tanto la intervención como disminuimos el tiempo quirúrgico, y después no debemos olvidarnos que el paciente no deja de ser obeso una vez que está operado, debe tener un seguimiento posoperatorio tanto por el cirujano como por el resto de especialistas, endocrino, nutrición, y es un paciente que va a requerir años de seguimiento. Esta diapositiva es un diagrama de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica que nosotros tenemos impreso y en el corcho de la sala de médicos de cirugía. ¿Por qué? Porque es un poquito lo que nos da una idea de cómo puede ser el posoperatorio del paciente bariátrico. Aquí en esta diapositiva se lee muy poquito, pero la tenéis en la web y es muy interesante. Si luego os queréis pasar a leerla un poco más detallada, yo la pongo un poco como introducción al siguiente tema. Y es que probablemente el residente de cirugía bariátrica no va a acabar la residencia teniendo un manejo completo de todas las técnicas de cirugía bariátrica, ni una mano quirúrgica hábil en todas estas técnicas. Lo que está claro es que prácticamente cualquier residente de cirugía bariátrica que trabaje en un hospital, en una área sanitaria en la que se realice cirugía bariátrica o incluso intervenciones endoscópicas relacionadas con el tratamiento de la obesidad, se va a enfrentar a las posibles complicaciones de estos pacientes. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? Para poder enfrentarnos a complicaciones de posoperatorios de cirugía bariátrica, la anatomía de las intervenciones quirúrgicas, de las distintas técnicas. Entonces, de más común a nivel mundial a menos común o menos extendida, empezamos por lo que es la gastropectomía vertical. Más de la mitad de las intervenciones de cirugía bariátrica en 2016, que es el último informe creo que está compartido por la IPSO, el bypass o la gastrectomía vertical o el sleeve es la técnica más realizada. Surge en los años 90 como primer tiempo de un cruce duodenal. Técnicamente se supone que es una cirugía más sencilla porque no requiere anastomosis y porque supone un menor tiempo quirúrgico y es teóricamente una cirugía restrictiva, pero sabemos que tiene efectos neuroendocrinos como por ejemplo la disminución de la grelina, la disminución del factor intrínseco. Y bueno, se trata de una cirugía muy extensa y que nos podría dar también mucho juego después, si queréis, en los comentarios o incluso en futuras sesiones para ver qué tipo de indicaciones tiene, porque hay un poco de discusión de qué hacemos con pacientes que tienen reflujo, está bien este tipo de técnica, pacientes a lo mejor en edades límite, muy jóvenes o muy mayores, deberíamos de empezar con una técnica menos agresiva y a lo mejor como primer tiempo de una posible segunda técnica, pues esta sería la indicada. Os voy a poner ahora un clip que es una gastrectomía vertical por puerto único de la doctora Sánchez Santos, que es la presidenta de la SECO y además es la jefa de servicio en el Hospital Álvaro Conqueiro, que veis que aquí está preparando el dispositivo de puerto único que se introduce mediante un introductor a través de una incisión en el ombligo, esto está indicado en pacientes concretos jóvenes normalmente y con una distancia sifombilical menor de 18 centímetros y lo que hacemos es acceder con todos los trocares a través de ese puerto. Veis que hacemos una separación hepática con un autoestato y lo que vamos a hacer es disecar toda la curvatura mayor hasta el GIS con electrocauterio, vamos a seccionar los vasos cortos y vamos a empezar a hacer una sección tutorizada con una sonda de Foucher de 36 French a unos 4 o 5 centímetros del píloro. Vamos a hacer toda la sección dejando un tubo o una manga gástrica con una capacidad de unos 100 centímetros cúbicos más o menos. Esto lo que va a hacer es disminuir la cantidad del volumen de comida que puede tolerar un paciente con una sensación precoz de saciedad. Veis que utilizamos cargas reforzadas para evitar el sangrado e incluso se puede aplicar después por encima y exteriorizamos la pieza. Veis que queda un resultado estético muy bueno que queda además una cicatriz que oculta prácticamente y esto disminuye bastante el estigma de pacientes que incluso con cirugía actual mínimamente invasiva que son unos puertos que prácticamente no se notan aún con eso a veces un paciente no quiere dar explicaciones de por qué tiene esas cicatrices. Pues con esa mini cicatriz umbilical que además queda prácticamente escondida es como si él sintiera que no se ha operado. Bien, el siguiente en este orden sería con un 30% el bypass gástrico laparoscópico con reconstrucción en Iderrux. En este caso un vídeo del doctor Maruri y también del Álvaro Conqueiro en el que vamos a ir viendo los pasos. Primero seccionamos el epiplón mayor, vamos a encontrar el trites, vamos a hacer la medición del asa biliar, la seccionamos con una cargada endograpadora y luego haremos el pie de asa en este caso con una anastomosis lateral-lateral mecánica y cerrando el orificio entérico con una sutura continua de bicril. En este caso creo que habíamos dejado un asa de unos 150 centímetros más o menos. Es importante y lo veremos después este paso que es el cierre del defecto mesentérico porque el problema de dejar estos ojales sin cerrar es que luego el paciente en el posoperatorio y en el futuro después de la cirugía puede desarrollar hernias internas y venir a la urgencia con cuadros bastante graves. Entonces ahí lo que estamos haciendo es liberar el GIS para luego hacer la sección. creamos el pouch gástrico. Otra vez tutorizado con una sonda de Fouché con disparos de endograpadora, en este caso sin refuerzo. Liberamos bien la cara posterior y ahora lo que vamos a hacer es una anastomosis, en este caso mecánica circular transoral con una EA de 25 milímetros. Con ayuda del anestesista. Siempre es recomendable tener, nosotros por ejemplo tenemos anestesistas casi específicos de cirugía bariátrica porque la ayuda entre los cirujanos y el anestesista en este paso es muy importante. Introducimos la pistola por el trocar lateral y hacemos la anastomosis mecánica con el órbito. Luego seccionamos el remanente yayunal y lo extraeremos. Por último y por tanto otra vez, cerrar el defecto mesentérico, en este caso el Petersen, que es el espacio que se crea al subir la salimentaria por delante del colon. Lo mismo, para evitar hernias en el futuro. En siguiente lugar sería el minigástric bypass o es un tipo de bypass de una anastomosis. Teóricamente, bueno, es como si fuera una evolución del bypass dentro de las opciones terapéuticas. En este caso con una sola anastomosis teóricamente reducimos el riesgo de fístulas, de estenosis, el riesgo de úlceras y el riesgo de hernias internas porque hay menos defectos mesentéricos. Pero son técnicas que son relativamente nuevas. Por tanto, ¿qué pasará en este caso? Que no tenemos separado el duodeno con el reflujo biliar. ¿Cuál será la incidencia de cáncer gástrico dentro de 10 años en este tipo de cirugías? Bueno, pues ya lo iremos viendo. En principio, por ahora, no parecen aumentar la incidencia. En cualquier caso, necesitan estandarización y un seguimiento, como os digo, a largo plazo para ver cuál va a ser la evolución. Aquí os presento dos vídeos en el que lo único que vamos a ver es la anastomosis gastrogeional. En el vídeo de arriba vemos una anastomosis mecánica lineal, igual que la anterior era circular. Y en el vídeo de abajo, una anastomosis gastrogeional manual. Como veis, ¿cambia el tipo de técnica? No, simplemente cambia el tipo de anastomosis. Un poco en función del cirujano y yo creo que como residentes lo que se nos debería exigir es tener la versatilidad de poder hacer pasos de esta intervención como puede ser una anastomosis en función de los recursos que tengamos en un quirófano porque no siempre vamos a tener una endograpadora para poder hacer una anastomosis manual o solo vamos a poder tener o usar las cargas para hacer lo que son las secciones intestinales o si disponemos de lo que sea un poquito en función de la preferencia podemos utilizar una agrapadora circular o una mecánica lineal o una sutura en este caso barbada reabsorbible para hacer la anastomosis. Menos extendida ya y casi un poquito cayendo en desuso la banda gástrica que se trata de un anillo de silicona con un globo interno y que está conectado a un reservorio exterior que se va inflando y desinflando en función de la evolución del paciente. Tiene un mecanismo de restricción y de saciedad disminuyendo o elenteciendo el vaciamiento gástrico. Tiene mal resultado a largo plazo e implica una pérdida de peso más baja y más lenta. Además es muy dependiente del seguimiento estricto porque como os digo es muy paciente dependiente. El paciente tiene que poner mucho de su parte y al mismo tiempo depende de la tolerancia que tenga al hinchado y a la evolución del volumen del hinchado de la banda. Tiene hasta un 40% de fracaso y una alta incidencia de complicaciones mayores tardías sobre todo a partir del primer mes. Estas pueden ser sobre todo deslizamientos hasta un 24% y complicaciones funcionales como pueden ser los vómitos con muy mala tolerancia. Complicaciones menos habituales desde erosiones migraciones e inclusiones de la banda gástrica dentro del estómago o más leves como puede ser la infección del reservorio que requiera drenaje etc. Menos habituales técnicas clásicas malabsortivas como pueden ser el cruce duodenal o la derivación biliopancrática que son gastrectomías bien vertical bien horizontal con gastroiliostomías y que dependen sobre todo su componente malabsortivo de la longitud del asa común que es donde va a estar sobre todo el componente absorptivo son técnicas más agresivas que tienen mayores tasas de complicaciones y de mortalidad sobre todo en cuanto a déficits nutricionales que son técnicamente mucho más complejas y además deberíamos de conocer como poco la longitud total del intestino delgado pero que a su vez tienen mejores resultados a largo plazo un poquito riesgo-beneficio a lo mejor estas técnicas sería interesante dejarlas para pacientes con comorbilidades metabólicas como la diabetes refractaria o pacientes super obesos y me gustaría también citar un poco el SADIC que sería un slip con preservación pilórica y con bypass duodeno y lial porque es una técnica que es bastante adaptable al paciente si queremos una función más restrictiva haremos un slip estrecho con un asa común larga y si queremos una función malabsortiva un slip más ancho con un asa común más corta nosotros sobre todo en Vigo lo hemos utilizado como cirugía de revisión después de de slips además de estas muchas otras técnicas técnicas en evaluación y además nuevos abordajes como veíamos el vídeo de la doctora Sánchez Santos Puerto Único por ejemplo o cirugía robótica que nosotros en Vigo por ahora no tenemos ¿qué debemos de recordar ahora un poquito más indicado a los residentes que son los que van a hacer el seguimiento normalmente tanto durante la hospitalización como en las guardias de los pacientes ingresados? pues ¿qué tenemos que recordar durante la hospitalización postoperatoria del paciente bariátrico? en primer lugar la analgesia es una analgesia multimodal que empieza desde el quirófano prácticamente intentaremos que sea con baja carga de opioides o incluso libre de opioides y además fisioterapia respiratoria porque disminuye el riesgo de atelictasias y el riesgo de neumonías importante pacientes que tienen comorbilidades como el SAUS o como el SAST que utilizan CEPAP en domicilio que no tengan miedo de utilizarla en el postoperatorio al revés hay que incentivar que traigan su CEPAP de domicilio y que la utilicen además la prevención de náuseas y vómitos que lo mismo empieza desde el quirófano con administración de ondas en tron y evitando sondas nasogástricas nosotros siempre dejamos en los comentarios de enfermería subrayado que no pongan sondas nasogástricas en pacientes con antecedentes de cirugía bariátrica sobre todo los que tienen anastomosis gastrogyunales porque muchas veces pueden no llamar al residente o al cirujano de guardia le meten la sonda nasogástrica y eso nos puede abrir la anastomosis y meternos en algún problema además incentivar el inicio precoz de la ingesta que debe ser progresiva en función de las indicaciones de nutrición y de endocrino y que es deseable que además tenga un suplemento proteico que nosotros también empezamos a administrar durante la hospitalización también muy importante la tromoplofilaxis que debe ser multimodal incentivar la movilización precoz el mismo día de la cirugía por la tarde el paciente ya puede levantarse hay que explicarle que no es un posoperatorio en el que tenga que estar encamado ni muchísimo menos además sería adecuado tener medias de compresión y si disponemos de ellas incluso durante la cirugía y en el posoperatorio inmediato medias de compresión neumática intermitente y luego importante también la profilaxis trombólica con heparinas de bajo peso molecular ¿qué debemos tener en cuenta una vez que el paciente se va de alta y luego vuelve por urgencias que es la siguiente llamada del residente pacientes que tienen antecedente de cirugía bariátrica y que acuden a urgencias y son pacientes que a los médicos de puerta los ponen bastante nerviosos ¿por qué? porque es un paciente paucisintomático es un paciente con una gran discordancia entre la clínica y la gravedad y es un paciente ante el que debemos de tener un alto índice de sospecha ¿qué debemos hacer en primer lugar? una anamnesis correcta y detallada ¿qué técnica quirúrgica se ha empleado? porque como comentábamos antes la anatomía después de la cirugía está muy relacionada con las posibles complicaciones ¿cuándo ha sido la intervención? no es lo mismo un paciente bariátrico que se ha operado hace un mes y que todavía es un paciente obeso a un paciente que se ha operado hace dos años que ahora tiene un IMC normal y que pese a que su anatomía quirúrgica ha cambiado es un paciente que se va a comportar como un paciente no obeso ¿cuál es su IMC actual? ¿cuáles son sus comorbilidades actuales? además de esto ¿qué factores de riesgo tiene en su día a día? ¿es un paciente fumador? ¿es un paciente que consume alcohol? ¿es un paciente que toma anticoncepción hormonal? ¿cuál es su tolerancia? ¿está en una fase todavía precoz con dieta semilíquida con dieta líquida con administración proteica o es un paciente que ya lleva tiempo tolerando y que tiene buena tolerancia? y luego muy importante los síntomas y los signos de alarma como decíamos antes el paciente bariátrico es un paciente paucisintomático es decir puede llegar a urgencias con una clínica poco llamativa malestar confusión cansancio luego cosas más concretas pues a lo mejor disfagia mucha atención a pacientes que vienen con taquicardia y con taquicardia muchas veces el único factor de alarma que vamos a tener es un paciente con una exploración abdominal súper anodina sin defensa sin peritonismo pero que está en ciento vento de frecuencia bueno, alarma ojo pacientes que vienen con disnea pacientes que vienen con fiebre también puede tener una peritonitis y estar en 36 grados y que el médico de puerta le vaya a dar el alta bueno pacientes con oliguria pacientes hipotensos ¿de acuerdo? entonces la exploración física como decíamos puede no llamar nada la atención pero hay que tener un alto índice de sospecha un poquito esta tabla es para decir que a lo mejor un paciente que no es valorado por un cirujano general el de urgencias puede decir que es un paciente que está ansioso que es un paciente que se está adaptando y que por eso no tolera a la dieta oral un paciente que a lo mejor tiene unas unas enzimas pancreáticas elevadas y que viene por malestar general y lo dan como una posible pancreatitis posquirúrgica no, puede tener a lo mejor una hernia interna con un sufrimiento de asas y que el único factor de alarma que tiene es esas enzimas elevadas en la analítica o que viene orinando poquito y que piensan que puede ser una insuficiencia renal porque es un paciente que está tolerando poco o que se está hidratando poco no, hay que tener alto índice de sospecha el paciente está estable entonces vamos a someterlo a unas pruebas digamos complementarias para un poco concentrar más cuál puede ser nuestra sospecha diagnóstica analítica con hemograma bioquímica coagula una gasometría y reactantes de fase aguda un electrocardiograma y también pruebas de imagen que pueden ser normales es decir nuestra sospecha clínica debe de ser más alta que la propia prueba de imagen una radiografía simple puede no mostrar niveles hidroaéreos y que el paciente bariátrico tenga una oclusión intestinal una ecografía para valorar la vía biliar y sobre todo los tags con doble contraste si lo tenemos a disposición un poquito en función de los hallazgos puede ser necesario incluso hablar con los compañeros de digestivo para que hagan una endoscopia urgente o si la sospecha es muy alta pese a una analítica pese a una clínica paucisintomática pese a una prueba de imagen dudosa podemos llegar a necesitar una laparoscopia diagnóstica en este caso bueno os voy a poner dos casos clínicos dos casos bueno de fuga y otro de fístula el primero es un paciente de 50 años con antecedente de un bypass gástrico hacia un año que llega por urgencias con malestar general analítica normal constantes normales y prueba de imagen con neumoperitoneo y signos de peritonitis radiológica lo metemos en quirófano revisamos un poco toda la cirugía y lo que encontramos es una úlcera de cara posterior de la anastomosis gastrogeional veis que instilamos azul de metileno transoral que fuga y lo que vamos a hacer en este caso va a ser resecar la anastomosis gastrogeional y rehacerla es un vídeo del doctor Maruri del Álvaro Conqueiro ya veis pacientes que tienen una analítica normal y poca sintomatología pueden tener una peritonitis difusa y ser una urgencia muy importante en este otro caso de la doctora Sánchez Santos por ejemplo es un paciente en un posoperatorio más precoz que presenta también una fuga anastomótica no siempre tenemos que ir a una cirugía agresiva de resección y reanastomosis si nosotros queremos conservar esta primera anastomosis la incidencia de nueva fuga si solo damos puntos simples puede ser alta entonces un buen tratamiento menos agresivo quirúrgicamente podría ser dar una sutura como veis aquí simple de la zona de la fuga y dejarla tutorizada además con un tubo de que era un tubo en tecmo se hacía en la vía biliar este otro caso por ejemplo es un estallido del pie de asa en una paciente por un fitobezoar también un vídeo del doctor Maruri en este caso la cirugía consistió en resecar todo el pie de asa y hacer nuevamente una anastomosis de la asa alimentaria con el asa común y un poco por debajo de esa anastomosis un nuevo pie de asa digamos ahí se ve en el vídeo cómo hacemos la resección y extraemos la I de la I de Rux y rehacemos las anastomosis en este caso la paciente sí que acudió a urgencias con peritonismo con alteración analítica taquicárdica con fiebre sí que fue una paciente mucho más mucho más sintomática hay que tener en cuenta pues eso pacientes como el del caso anterior que tenía una úlcera anastomótica pues paciente fumador que después de la cirugía siguió fumando que además con la pérdida de peso se animó a hacer deporte empezó con artralgias y empezó a tomar a Ines bueno como cualquier paciente que sin protector gástrico los factores de riesgo siguen siendo los mismos que los de los pacientes que no están operados de cirugía de cirugía bariátrica entonces nada aquí estamos haciendo la sanastomosis en este caso el pie de asa y luego otra situación que se nos puede dar en urgencias es que el paciente bariático venga obstruido es importante conocer la anatomía según la técnica como decíamos antes porque estos pacientes pueden estar ocluidos y tener o no vómitos y tener o no distensión en las pruebas de imagen por ejemplo un asa biliar como veíamos en el caso anterior estenosada no produce vómitos lo que va a producir es un aumento de volumen del estómago excluido y al final que acabe estallando la anastomosis hernias de pared también por no cerrar los trócares a veces porque el paciente bariátrico es bastante más complicado de cerrar y se puede hacer pues eso una ventración ahí a través del trócar y que el paciente venga ocluido o súper importante también las hernias internas obstrucciones intestinales por hernias a través de los defectos mesentéricos que comentábamos antes dependiendo un poco por ejemplo en el bypass si el asa se sube transmesocólica o anticólica el pittersen el pie de o sea el meso a nivel del pie de asa estos pacientes que a lo mejor vienen paucisintomáticos al final acaban haciendo un sufrimiento de asas una necrosis intestinal y son cirugías muy agresivas y con una comorbilidad muy importante luego también oclusiones por adherencias como en cualquier cirugía abdominal y oclusiones altas por estenosis anastomótica sobre todo en la anastomosis gastroyejunal y que en la mayoría de los casos van bien con tratamiento conservador ayudados por los compañeros de digestivo con dilataciones neumáticas en cuanto a las hemorragias sobre todo después del bypass gástrico hasta un 4% que ocurre en un posoperatorio temprano normalmente son en la zona de la anastomosis y en la zona de las líneas degrapados y este sangrado puede ser intraluminal o extraluminal la mayoría van bien con el manejo conservador con monitorización con transfusión sanguínea y en ocasiones con tratamiento endoscópico para colocar un clip o adrenalina dependiendo un poquito que se trata de una hemorragia tardía puede ser en la mayoría de los casos por un hulcus de bucanastomótica y de forma más tardía a lo mejor pues una rectorragia o sangrados bajos que necesitarán estudio por colonoscopia pues en relación por ejemplo con pacientes que después de la cirugía bariátrica tienen tendencia más hacia el estreñimiento o más hacia la diarrea y que tienen una irritación de la mucosa del tracto digestivo bajo además muchas asistencias a urgencias pueden ser por motivos no quirúrgicos un abdomen agudo por ejemplo por una complicación biliar que siempre en los pacientes con antecedente de cirugía bariátrica va a ser un poco más complicada sobre todo en casos en los que tienen bypass es por esto que muchos cirujanos optan a veces por hacer la colicistectomía profiláctica un poco en el mismo tiempo que la cirugía bariátrica para evitar que en el futuro puedan desarrollar clínica y vernos en una situación un poco más complicada en la que a lo mejor pues tenemos coledocolitiasis no podemos acceder a la vía biliar y tendríamos que hacerlo de un modo pues perdón a través del remanente gástrico o con cirugías más complicadas además otras cosas que podemos encontrarnos pues un ulcus marginal o de boca que no esté perforado pero que sí que venga sangrando o que venga pues con epigastralgias y en este caso pues lo que haríamos sería un tratamiento con inhibidores de la lomba de protones a dosis altas y mantenidas un seguimiento tanto por digestivo como por cirugía y en ocasiones pues eso realizar un estudio con una endoscopia ver si el paciente tiene helicobacter tratar su helicobacter etcétera múltiples asistencias además por urgencias por causa médica tanto cardiopulmonar como puede ser por TEPS en pacientes que están todavía con su obesidad y en un posoperatorio reciente neumonías y atelectasias hay que insistir mucho a los pacientes en la fisioterapia respiratoria tanto durante el ingreso como a la alta hospitalaria que mantengan sus ejercicios luego urgencias por déficits nutricionales déficits vitamínicos anemia en los pacientes ya operados síndromes neurológicos derivados de esos déficits vitamínicos y a lo mejor pues una mala tolerancia digestiva vómitos frecuentes entonces pueden aparecer con clínica neurológica como un vernique por ejemplo mucho ojo en estos pacientes con los sueros glucosados antes de ver cómo está el tema del vernique urgencias hepáticas renales esteatopatitis cólicos renales por sales de oxalato en pacientes con cirugía metabólica o con cirugía mixta malabsortiva y otras tantas como pueden ser protalgias en pacientes con tendencia al estreñimiento o con pacientes con cirugía malabsortiva que vayan a tener una esteatorrea con muchas deposiciones bueno ese tipo de cosas un poquito en general para resumir y para llevarnos a casa pacientes que vienen a urgencias después de su cirugía bariátrica que pueden ser paucisintomáticos con mucha discordancia clínica contra gravedad de la situación y entre los que hay que tener alto índice de sospecha el mejor tratamiento el preventivo como con un equipo multidisciplinar optimizando al paciente y educándolo antes de operarlo seleccionando la técnica lo máximo posible dentro de las disponibles para cada caso concreto y con un seguimiento a largo plazo muy estrecho por todos los profesionales una vez que viene a urgencias anamnesis completa detallada en cuanto a la técnica quirúrgica y en cuanto a la sintomatología y a las comorbilidades prueba de imagen ante la mínima sospecha y en caso de prueba de imagen dudosa revisión quirúrgica aunque no tengamos todos los datos muchísimas otras cosas de las que podríamos hablar y que no da para más esta charla cirugía metabólica técnicas quirúrgicas a la carta para cada caso cirugía bariátrica en pacientes adolescentes o en pacientes de más de 70 años cirugía bariátrica en IMCs límites qué pasa con los IMCs de 32 con muchas comorbilidades o en los super obesos qué técnicas serían las más adecuadas para cirugía de revisión en pacientes que no pierden el peso suficiente o que no consiguen una corrección suficiente de sus comorbilidades y yo creo que da para incluso otra charla lo que sería la formación en cirugía bariátrica que yo se lo voy a dar una pincelada y ya estoy terminando que es que por suerte los residentes de cirugía bueno los adjuntos de cirugía tenemos a nuestra disposición muchísimas herramientas para la formación en cirugía bariátrica yo creo que dentro de las subunidades de lo que es la cirugía general probablemente la bariátrica sea una de las que tiene la formación más estipulada con más opciones tanto la EC como la SECO el máster de bariátrica que ha salido ahora tenemos la vía clínica de cirugía bariátrica que tenéis en la web de 2017 un poco para el manejo dentro de vuestro servicio de cómo debería de ser el perioperatorio del paciente bariátrico la guía clínica de la EC todo lo que podáis lo que podáis formaros está a vuestra disposición yo tengo mucha suerte y estoy muy agradecida tanto a la EC como a la SECO porque incluso las becas que ofrecen si más o menos te has ido formando son muy buenas en animales de experimentación hay muchísimos cursos podéis pedir rotaciones con los maravillosos profesionales que se dedican a la cirugía bariátrica en España yo la verdad no os lo puedo recomendar más y por último agradecer tanto al servicio de cirugía general de Vigo y especialmente a la unidad de cirugía bariátrica y sobre todo a la doctora Sánchez Santos que como os dije jefa de mi servicio y además presidenta de la EC y muchas gracias a todo el público por asistir esta tarde a esta ponencia espero no haberos aburrido mucho y que hayáis podido aprender algo y deciros que nosotros en el Álvaro Conqueiro que es vuestra casa estamos preparando ya el próximo curso de inmersión en cirugía bariátrica de la EC y que en cuanto lo tengamos listo estáis invitados todos a veniros y a operar con nosotros así que muchísimas gracias a todos y bueno espero que os haya gustado la presentación y que os den ganas de operar cirugía bariátrica Perfecto Marta muchas gracias de verdad que has hecho un trabajo excepcional resumiendo esta gran introducción a la cirugía bariátrica como ya lo has dicho es una gran esfera y yo voy a darle el paso al doctor Ricardo Colseyer para que nos hable sobre la sesión que le parece y también puntos importantes en la formación de la cirugía bariátrica y aparte de eso yo le quiero preguntar y que nos diga todo y también le voy a hacer esa pregunta al doctor Martín ¿cómo recomienda a él que un residente empiece a formarse o qué cirugías cómo debe iniciarse en la cirugía bariátrica que también es importante saberlo? Bueno, buenas noches en primer lugar agradecerte a Rafa a ti y a Carlos y felicitar al grupo de Altaya también a la Sociedad Catalana de Cirugía y la AEC por esa gran iniciativa de los jueves para los residentes también felicitar a Marta creo que ha hecho una presentación excelente una revisión sobre la fisiopatología de la obesidad ha descrito las distintas técnicas y sus complicaciones así como el enfoque multidisciplinar mi opinión es en el sentido de que ella, Marta por ejemplo no creo que sea su formación no creo que sea extrapolable a todos los residentes que hay en España porque ella procede de un centro en el cual hay un liderazgo claro por parte de Raquel y su formación pues es una formación yo creo muy buena en el campo de la cirugía de la obesidad es verdad que yo quiero destacar el trabajo de SECO y de la AEC en la formación del residente que no existe en otras áreas de la cirugía en España a mi entender lo has nombrado un poco tú con los cursos de formación online con los masters las sesiones prácticas etcétera pero yo que conozco un poco el sistema español creo que la formación del residente especialmente por ejemplo en Barcelona y en Madrid creo que Esteban podrá dar su opinión también pienso que el alto volumen y la presión asistencial pues impide al residente formarse en su plenitud en cirugía de la obesidad con lo cual yo el futuro de la formación en España la veo como que debe y existe una demanda de un cambio por parte del Ministerio de Sanidad y de Educación y implementar lo que serían los programas de formación especializada en el postgraduado en el postresidente un poco lo que tenemos aquí lo que hay en Estados Unidos sería el fellowship lo cual daría una formación extra y claren en la cirugía de la obesidad los programas de la ASMVS por ejemplo que exigen al postgraduado un número determinado de casos un número determinado de anastomosis de presentaciones en congresos de publicaciones etcétera yo pienso que sería es el modelo de formación en el futuro porque como todos sabemos cinco años de residencia no son suficientes para formar a uno en una cirugía tan compleja como es la bariátrica finalmente solo decir un comentario pienso que se debería también hacer un esfuerzo en formar al residente en endoscopia en endoscopia avanzada y recalcar también el campo de la cirugía de la simulación quirúrgica como opción al entrenamiento del residente y esto es un poco mi comentario y espero escuchar vuestras opiniones a ver qué dice Esteban y creo que hay algunas preguntas preparadas también adelante Esteban sí bueno pues nada me uno un poco a lo que dice Ricardo primero muchas gracias a la AEC por la invitación a participar en este webinario para residentes pero creo que puede ser interesante también para cualquier especialista felicitar a Carlos y a Rafael por el excelente trabajo que vienen desarrollando todas las semanas y por supuesto a Marta que no sé muy bien cómo pero se ha apañado para resumir toda la cirugía bariátrica prácticamente en 40 minutos y además hacerlo de una forma muy clara muy comprensiva bueno pues abundando un poco realmente en lo que dice Ricardo hay una cosa muy buena y es que todo aquel que haga la residencia en España pues va a disponer de una infraestructura que tanto la AEC como la SEC han puesto a disposición de todo el personal en formación no solo de residentes sino también de adjuntos para poder completar y profundizar en su formación en cirugía bariátrica y que yo creo que con todas las carencias que pueda tener posiblemente es un modelo para la formación dentro de otras áreas de nuestra especialidad es un área que se ha desarrollado normalmente en las últimas dos décadas es pues una puerta de entrada a la laparoscopia avanzada es una de las que primero ha participado o se está beneficiando de la cirugía robótica y entonces todo lo que tenga que ver con cirugía bariátrica pues es algo que bueno pues que anima y que y que hace que el residente que se interese por formarse en ella entre a formar parte de la punta de lanza de la tecnología de las técnicas de formación de las técnicas endoscópicas que tienen que pasar a formar parte de la formación de cualquier cirujano en los próximos años y esto creo que lo debemos tener todos muy claro tan claro como la cirugía robótica es que tenemos que aprender a hacer endoscopia o al menos la parte de la endoscopia referida a nuestro campo de adaptación más frecuente y que es lógico y normal que no no podemos aspirar a ser expertos en cirugía bariátrica en el plazo de cinco años de la residencia sino más bien a entender cuál es la participación del cirujano en el paciente obeso cuáles son las indicaciones principales de cirugía bariátrica cuáles son las técnicas y los aspectos técnicos más relevantes que nos van a ayudar en muchas otras intervenciones quirúrgicas quien sepa hacer una anastomosis gastroya yunal para un bypass gástrico va a poder hacer casi cualquiera anastomosis digestiva sin mucho problema por ejemplo y multitud de talleres técnicos multitud de planteamientos de un paciente complejo interesante como es el paciente obeso y metabólico y bueno pues aprovechar todos esos cursos online tanto de fundamentos como el curso avanzado como el curso de urgencias en cirugía bariátrica como las fases de formación experimental en animales como los cursos de inmersión las rotaciones en otros hospitales como esperemos que a no mucho plazo como decía ricard tengamos un modelo establecido de felox en cirugía bariátrica en hospitales de españa que permitan a aquellos que tengan interés en completas de formación pues realizarla de una forma arreglada y reconocida y bueno pues con ello vemos un pasito más adelante que quizá sea un poco lo que nos hace falta dentro de bueno pues el buen nivel que yo creo que tenemos en muchos hospitales donde se hace donde hacemos un gran número de procedimientos de todo tipo de procedimientos tanto primarios como de revisión y donde disponemos bueno pues tanto de técnicas de la paroscopia avanzada como puerto único como cada vez más afortunadamente cirugía robot endoscopia perfecto oye Esteban muchas gracias y a continuación le tenemos preparado también la doctora Dulce Selena y el mismo Esteban tienen preparado para que interactuemos para que discutamos y para que veamos que esto de la cirugía bariátrica pues hay muchas cosas que hay que tener en cuenta nos tienen preparado unas preguntas con el público vamos a ver empezamos van a ser tres casos clínicos relativamente sencillos relativamente frecuentes son preguntas digamos típicas pero que cubren varios aspectos la primera pues como veis es un caso clínico muy estándar es un varón de 42 años con un índice de masa corporal de 42 hipertensión y que como dato relevante cuando llega a nuestro consulto remitida por el endocrino el paciente nos cuenta que tiene pirosis y reugitación a pesar de 40 miligramos de metrazoa al día y como ya el endocrino ha hecho sus deberes pues tiene un tránsito de esofagostrodoeral y una endoscopia que nos dice que tiene un hernia de 3,5 centímetros y una esofagitis gradoz vamos a pensar que la manometría tiene una moderada hipotensión del esfínter esofágico inferior y la peaximetría de 24 horas muestra un reflujo moderado de predominio nocturno pues que le plantearía en este paciente damos marcha atrás le volvemos a mandar al endocrino para intentar la pérdida de peso con un valor intragástrico tratamiento médico y dietético y lo revaluamos en 6 meses o un año dependiendo de de cómo vayan las cosas para cirugía antirreflujo que es el verdadero problema del paciente que le tiene amargado con una esofagitis moderada importante pese al tratamiento con inúmeros de la bomba de protones y ya le hemos normalizado peso o no vamos a tratar su obesidad con una gastrotomía vertical laparoscópica y su hernia de diálogo con cierre de pilares en el mismo acto quirúrgico vamos a por todas y le hacemos una derivación miliopancreática tipo cruce duodenal con la esperanza de que eso nos resuelva todos los problemas de una vez le hacemos un bypass gástrico nida rush también con cierre de pilares o le mandamos al endoscopista y decidimos que como podría ser perfectamente tratado con una técnica endoscópica le vamos a plantear una aplicatura gastrica endoscópica ¿cuáles son las opciones o qué opción les parece más interesante más recomendable a los asistentes al webinar? Aquí os comparto los resultados Muy bien pues es lo mismo que haría yo así que os doy la enhorabuena por haber elegido la misma respuesta que es la más correcta sin duda porque es así bueno pues estamos hablando de un paciente que claramente está en parámetros de obesidad mórbida que tiene una hernia de hiato y una enfermedad por reflujo gastroesofágico relevante clínicamente endoscópicamente anatómicamente en todos los aspectos que queráis y la mejor opción para tratar todos los problemas que tiene este paciente en el mismo momento es un bypass gástrico en Iderux que va a ser una técnica que trate su obesidad mórbida sus comorbilidades y además su reflujo gastroesofágico y al ser una hernia de hiato de un tamaño significativo sería recomendable en el mismo abordaje quirúrgico hacer una revisión del hiato y en el caso de que así lo merite como parece que sí es en este caso realizar un cierre de pilares sobre esto podríamos estar discutiendo pues la darricar durante horas si debe hacerse sistemáticamente si selectivamente si cuál es la mejor técnica para el abordaje del hiato y demás pero probablemente esta es la mejor respuesta nadie ha contestado una aplicatura gástrica endoscópica lo cual bueno pues estoy totalmente de acuerdo creo que no tiene ninguna indicación ni ningún sentido en un paciente en este caso concreto la derivación milepancrática de tipo cruce dogenal pues tampoco es adecuada porque no va a tratar al paciente su reflujo ni su hernia de hiato y además parece un poquito pasarnos de la raya para un paciente con un índice de masa corporal de 42 sin enfermedad metabólica hacer un passing shot al endocrino de nuevo para quitarnos al paciente de medio ya veremos si le tratamos la hernia de hiato y el reflujo gastrofágico hombre pues es para darle una vueltecilla no es el abordaje desde luego más afortunado cuando le podemos dar una solución definitiva al paciente no voy a decir que sea algo prácticamente para que nos denuncie pero no es lo que se debe hacer en nuestro medio y en las circunstancias actuales y una gastrectomía vertical laparoscópica más tierra de pilares en un paciente de 42 años obeso mórbido sin otras comorbilidades que sean prohibitivas para realizar un bypass gástrico en Iderux pues no debe ser la técnica de elección ni mucho nos podríamos plantear si es un paciente que a lo mejor tiene 68 años que está polimedicado que tiene una comorbilidad bueno pues a lo mejor nos vemos obligados a rebajar un poquito la indicación inicial y ofrecerle una especie de solución de contingencia aunque es cierto que todavía a día de hoy existe cierta discusión sobre gastrectomía vertical sí gastrectomía vertical no en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágicos depende si tienen barrio si no tienen barrio depende del grado de reflujo depende del aire muy bien podemos continuar te paso a la segunda pregunta perfecto muy bien pues esta pregunta ya casi os ha dado la respuesta Marta durante la exposición que ha hecho que ha sido excelente tenemos a una mujer de 28 años que os llaman a la guardia el médico de la puerta porque ha venido con malestar y epigastral ¿por qué llamas al cirujano? pues porque la paciente tiene como antecedente una gastrectomía vertical laparoscópica hace 7 días es una chica joven con un índice de masa corporal de 44 y medio la paciente está por lo demás a febril y aparte de estar así un poco rarilla pues tiene una tensión de 160 que bueno una mujer de 28 años aunque sea besamórbida pues tampoco tiene por qué ser una cosa muy llamativa pero tiene una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto y un poquito de taquimnea también una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto la exploráis tiene un abdomen levemente distendido casualmente lleváis un forendo encima le ascutáis y tiene un poquito de hipoventilación bivasal ¿qué es lo que haríais? sospechar un tromboembolismo pulmonar iniciar oxigenoterapia solicitar analítica con dedímero y un tacto de tórax urgente con protocolo de TEP sospechar una neumonía iniciar oxigenoterapia también antibioterapia empírica de modo inmediato y solicitar una analítica y una radiografía de tórax sospechar una fístula de la línea de grapas iniciar antibioterapia inmediatamente solicitar analítica también y un tacto abdominal con doble contraste sospechar una complicación posoperatoria aguda iniciar antibioterapia y a quirófano inmediatamente reexplorar a la paciente o sospechar que se trata de un cuadro de ansiedad que por eso está un poquito taquicárdica pero que tampoco tiene nada la paciente calmarla explicarle la situación que debe adaptarse a su nueva situación que puede estar un poquito molesta y es normal porque pueden ser gases pedir una analítica para quedarnos tranquilos ver si está deshidratada porque ha tomado poco líquido porque se encuentra un poquito floja y demás y plantear observación domiciliaria si no hay muchos signos del arma cuál es la opción que os planteéis como la más correcta y os comparto los resultados muy bien pues de nuevo os felicito a la mayoría de vosotros que habéis contestado correctamente esta pregunta son enunciados un poquito escuetos para hacernos una idea completa pero bueno aquí tenemos tres detalles básicos está operada hace siete días tiene taquicardia tiene un malestar así un poquito raro y tenemos que sospechar en primer lugar que hay algún problema con la cirugía que se le ha realizado a la paciente cuál es el abordaje que nos va a dar más información y nos va a permitir tomar la mejor opción sobre la paciente pues en este caso sospechar que tiene una pístula de línea de grapas recordad que hasta un tercio de los pacientes que tienen hecho una gastrotomía vertical hacen esta complicación cuando ya están en su domicilio después de los primeros siete días y iniciamos antibioterapia estamos hablando de una paciente con un cuadro de infección intradominal en proceso así que cuanto antes mejor pedimos una analítica completa marcadores inflamatorios lo que queráis y le pedimos un tag de atome incontable contraste y por qué no lo subimos al quirófano estamos en un centro que tenga disponible un tag de atome en una paciente que lleva operada siete días nos va a dar una información el tag de gran valor nos va a decir si tiene fístula cómo es esa fístula dónde está situada si puede ser tratable por un medio que no sea quirúrgico como drenaje percutáneo como abordaje endoscópico con una prótesis más drenaje percutáneo o drenaje endoscópico con provocación de por ejemplo una sonda de naso yunal de alimentación más una sponge si estamos en un centro con esa capacidad si tenemos un endoscopista muy abezado puede haber incluso más posibilidades de abordaje bueno pues es y si no tenemos esa disponibilidad al menos iremos al quirófano sabiendo qué vamos a hacer y planteando a la paciente ya de antemano el abordaje más rápido todas las demás pues estarían a bastante distancia se puede sospechar un TEP pues se puede sospechar un TEP pero probablemente es mucho menos frecuente en la mayoría de los protocolos vamos a tener a los pacientes ya moviéndose con heparinia bajo peso molecular protocolizada va a ser mucho más raro encontrarlo aunque es una cosa que también debemos tener en la cabeza si por ejemplo el ataque es normal si tenemos otros signos de alarma la neumonía en una paciente que está febril y que no tiene una excultación patológica pues va a ser muy raro que nos lo encontremos va a ser la excepción rarísima sobre lo más frecuente llevar la quirófona inmediatamente pues como os he explicado cuando tenemos un abanico de opciones más de tratamiento para la paciente probablemente no va a ser lo primero que podamos hacer es lo que a lo mejor en una situación hiperaguda haríamos pero en esta situación pues probablemente lo que debemos hacer probablemente no seguro es hacerle primero un pack y sospechar que se trata de un cuadro de ansiedad bueno pues ansiedad vamos a tener cuando después nos llame a declarar después de haber mandado a la paciente a su casa con una fístula puesta y una peritonitis después que se operará podemos continuar muy bien pues el último caso el médico de atención primaria envía al ambulatorio casualmente el día que nosotros vamos que somos cirujanos bariátricos pero nos toca un día o dos al mes ir al ambulatorio y nos llega un varón de 50 años con diabetes tipo 2 de 6 años de evolución en tratamiento con menformina y pongamos que hace 2 años que ya está con insulina hipertensión en tratamiento con IECAS y dislipemia en tratamiento con atorvastatina tiene un índice de masa corporal de 33 ¿qué es lo que debemos hacer por este paciente? ¿operarle y plantear un bypass gástrico? bueno Pepe yo creo que podemos activar la votación y a ver qué es lo que nos contesta pero finaliza la votación y comparto los resultados aquí está muy bien pues aquí sí que os tengo que felicitar porque el acierto ha sido masivo y aquí bueno pues recordamos lo que nos comentaba Marta el manejo del paciente obeso metabólico debe ser un manejo multidisciplinar en este caso estamos viendo un paciente con un índice de masa corporal de 33 es una obesidad grado 1 pero con un síndrome metabólico de libro ¿y qué es lo que tenemos que hacer? pues una valoración multidisciplinar una optimización de la situación del paciente aquí he omitido datos como la hemoglobina glicada como el HDL LDL etcétera tenemos múltiples herramientas para valorar realmente cuál es la gravedad de ese síndrome metabólico cuál va a ser la respuesta esperada Ricardo os lo puede decir porque lo conoce bien tenemos la calculadora de la Cleveland Clinic que nos puede dar unos índices de pronóstico para el caso de la cirugía metabólica muy interesante como herramienta como muchas de las herramientas que tenemos pero desde luego lo primero que tenemos que hacer antes de llevar al paciente al quirófano es saber qué situación tiene el paciente real qué expectativas le podemos ofrecer y una vez hecho eso será cuestión de revaluarle en un comité multidisciplinar para ver si es un paciente subsidiario de cirugía metabólica aquí bueno pues si tuviéramos algún endocrino entre los panelistas probablemente podríamos iniciar una discusión acerca de qué le merece más la pena si al paciente operarle y someterle al bajo o muy bajo riesgo de una cirugía y que tenga que tomar un comprimido de vitaminas un día o mejor le dejamos con la iraglutida vemos cómo va no le operamos el paciente no se quiere operar muchos de estos pacientes no se van a querer operar muchos de estos pacientes que no llevan muchos años de evolución van a tener una evolución muy buena de su diabetes una respuesta muy buena y no van a tener problemas bueno pues sería una polémica interesante desde luego de entrada no le llevéis al quirófano si no está bien valorado por un endocrino y optimizado recomendar tratamiento con iraglutida a un buen nitrocinista y seguimiento por su médico de atención primaria pues a lo mejor si tuviéramos endocrinos entre la audiencia al leer la palabra iraglutida le habría dado al botón directamente sin pensar nada más porque es lo que le pide el cuerpo y porque es lo que hay evidencia como para que sea aún menos parcialmente un abordaje inicial adecuado ¿recomendar al endobarrier y remitir un equipo de endoscopistas experto? pues no os digo lo mismo no ahora mismo no el endobarrier puede ser una técnica aceptable para la comorbilidad metabólica por ahora está más en el campo de protocolos de estudio que en el del uso común y tendremos que ver hasta qué punto es útil hasta qué punto es aceptable y en combinación en qué circunstancias debemos utilizarlo ¿recomendar actividad física y un buen control nutricional? pues hombre parece que se queda un poquito corto y que no es lo adecuado en un paciente que no está valorado del todo sin duda le va a venir bien y sin duda probablemente va a ser insuficiente para el control de sus comorbididades y de la situación del paciente con lo cual hoy por hoy no debe ser al menos el único eje de tratamiento sobre el que debemos fundamentar el manejo de este paciente por mucho que no sea raro que lo encontremos publicitado en pues en distintos centros médicos estéticos por así decirlo ¿no? Muy bien y estas son mis tres preguntas podemos pasar a las dulces Hola buenas tardes en España y buenos días a quienes nos escuchan de México brevemente voy a platicarles un panorama general acerca de la bariatría en México desafortunadamente en México el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública actualmente 7 de cada 10 adultos sufren alguna de estas condiciones haciéndonos acreedores al país al segundo lugar a nivel mundial en obesidad y en cuanto a la población infantil de 5 a los 19 años los datos son que uno de cada tres presentan sobrepeso u obesidad esto nos hace acreedores al primer lugar mundial en obesidad infantil esto hace que estas condiciones pues sean un problema de salud pública y haciendo también que la cirugía bariátrica tenga un futuro prometedor en México en 1968 el doctor Rafael Álvarez Cordero fue el primero en realizar una derivación yeyuno-ileal en Centro Médico Nacional y fue hasta 1993 que se creó la Sociedad Mexicana de Cirugía para la Obesidad posteriormente en 2006 toma el nombre de Consejo y actualmente el presidente es el doctor Miguel Herrera Hernández esta sociedad y posteriormente Consejo fueron quienes iniciaron la inclusión o argumentaron la inclusión del tratamiento quirúrgico en la norma oficial mexicana la cual es para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad y que fue creada en México en 1999 lograron la inclusión del tratamiento quirúrgico hasta 2010 esta norma oficial que es la 008 tiene una última modificación en 2007 y básicamente contiene todos los elementos necesarios para que se efectúe la cirugía bariátrica y mencionan las actuales indicaciones para la realización de cualquier procedimiento el tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con obesidad de 16 a 18 años siempre siempre y cuando cumpla con algunos criterios los cuales son que no haya una respuesta favorable al tratamiento integral cuando el paciente presente un IMC mayor o igual a 35 y que tenga comorbilidades asociadas también en el caso de personas de 16 a 18 años es necesario que ya hayan concluido su desarrollo físico y sexual lo que hace más énfasis en sí la norma oficial mexicana es que deben ser atendidos estos pacientes por equipos multidisciplinarios y bueno eso es todo podemos lanzar las preguntas después de un bypass gástrico en YEDERU la obstrucción del intestino delgado debe tratarse como una urgencia quirúrgica debido a que finalizamos la votación y compartimos los resultados y bueno sí como tal esta es la pregunta esta es la respuesta correcta y bueno la obstrucción del intestino delgado se debe bueno puede ser a una hernia interna o a una hernia de puerto entonces la evolución adversa de esta complicación hace que deba tratarse como una urgencia quirúrgica siguiente cuál es la importancia de atender a una oclusión intestinal temprana en un paciente posoperado de cirugía bariátrica corto la votación y comparto los resultados aquí los tenéis y bueno la respuesta correcta es el aumento de la presión que puede comprometer las anastomosis y bueno esto como sabemos la oclusión puede presentarse de una manera temprana o tardía y principalmente en la oclusión temprana el aumento de la presión puede comprometer las anastomosis que era la otra pregunta y bueno ahí está yo creo que es la pregunta más fácil que como residentes tenemos que conocer cuáles son las complicaciones más comunes en cirugía bariátrica ya los comentó la doctora corto y comparto a ver qué te parecen los resultados y bueno sí cuáles son las complicaciones más frecuentes el sangrado la fuga y ofístula y la estenosis efectivamente dulce muchas gracias de verdad que bueno vamos ya un poquito justo de tiempo ya estamos a punto de terminar quiero decirle pues a Marta y lo que has visto lo que ha hecho el doctor Esteban y dulce ha servido como una especie de evaluación de la sesión y has visto que todo el mundo ha entendido el mensaje y ha llegado súper bien yo quise ahí un poco para terminar y así a modo de resumen pues que Ricard y luego pues Marta nos digan Ricard ¿qué mensaje le dirías a un residente o a cualquier médico que está en urgencias y que trabaja con estos pacientes cuando vengan o sea que tienen ya lo ha dicho Marta pero ¿qué detalles no se les puede pasar nunca por delante como tienen que ver estos pacientes? ¿cuál es la importancia del paciente bariátrico y que debemos conocer todos tanto cirujanos bariátricos como no como cualquier médico que se dedique a urgencias ¿es un paciente especial o es un paciente como más? Sí yo pienso que en general ahora y en especial en España donde el cirujano bariátrico es un cirujano experto el procedaje de complicaciones graves que se ven en urgencias cada vez es menor pero pero sí es verdad que cuando cuando el paciente obeso viene a urgencias con una complicación postoperatoria a menudo esos enfermos son enfermos jóvenes que dan un relativamente margen un poco un margen muy estrecho de maniobra al médico que los atiende con lo cual son pacientes jóvenes que cuando cuando se inestabilizan hemodinámicamente pues muchas veces el retraso en el diagnóstico conlleva consecuencias pues estancia hospitalaria largas etcétera mi mensaje es que sean agresivos en el tratamiento de este tipo de pacientes y tener un ¿cómo se llama? un indicar la cirugía con agresividad para mí el manejo conservador es el manejo no operatorio en el paciente postquirúrgico el cirugía de la obesidad creo que el término de tratamiento conservador yo lo eliminaría y diría tratamiento no operatorio para mí el tratamiento conservador es operar estos enfermos muchas gracias Ricardo quiero ya un poco puntualizar unas preguntas técnicas en el chat en cuanto a lo que Marta nos presentaba la cirugía en cuanto al tipo de sutura que se utiliza para hacer los defectos de Peterson que creo que todos estaremos de acuerdo que puede ser un biloco puede ser alguna sutura que sea irabsorbible lo que interesa es que se esté allí y luego una pregunta importante la coloca aquí el Juan Hinojosa sobre qué complicaciones puede haber en ese estómago que queda remanente en el estómago que queda en el bypass en este caso vamos a ver Marta ¿tú qué crees que tenemos que tener presente en ese estómago que queda allí? Bueno un poquito básicamente lo que he comentado es un remanente que tiene una línea de sección con lo cual ahí tienes riesgo de sangrado tanto intra como extraluminal y luego yo destacaría también pues a raíz de una posible estenosis o cizallamiento de lo que sería el pie de asa que pudiera haber un aumento de presión un aumento de volumen y una rotura bien de la anastomosis bien por distensión incluso una isquemia del remanente gástrico secundaria a una estenosis del pie de asa por ejemplo muchas gracias yo creo que un poco para puntualizar para cerrar me gustaría escuchar la opinión del doctor también Estela Martín sobre qué piensas de la cirugía bariátrica ahora en España y bueno también nos estamos formando bien vamos por buen camino operamos a todos los pacientes que tenemos que operar o es una patología que todavía nos falta creernos más que es una enfermedad importante y que el paciente o eso pues no es solamente algo físico Sí bueno yo creo que en nuestro entorno al menos sí que hay la opción de que todo aquel residente que si quiera formar bien en cirugía bariátrica puede tener una formación durante su residencia al menos la formación que podemos decir básica sí puede hacer una formación adecuada pues como hemos explicado un poquito antes tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico ya sea porque se hace la residencia en un centro con un gran volumen como es el caso de Marta por ejemplo como es el caso del hospital donde se formó Ricardo donde me formé yo donde estoy actualmente bueno creo que los residentes que hacen la residencia en nuestros centros salen con una buena formación respecto a a cómo es la cirugía bariátrica cómo es el paciente bariátrico saben cuál es la técnica para realizar los procedimientos más habituales como puede ser la gastrotomía vertical o el bypass gástrico saben lo que es una cirugía de revisión bariátrica saben también que es un sadis o un cruzado venal y luego tienes la opción por supuesto también de ir ampliando tu formación naturalmente desde luego para venir una cirugía bariátrica se necesita mucho más que la residencia eso es así lo que sí hay es una buena infraestructura que facilita tanto las asociaciones penales de cirujanos y SECO que son sociedades hermanas al fin y al cabo para posibilitar la formación para extender el conocimiento para facilitar el acceso estancias ya en los cursos de inversión estancias más largas y poder tener una formación adecuada y creo que del más alto nivel ahora mismo al que se puede optar prácticamente en el mundo si seguimos al final de la última pregunta me parece Rafael pues hombre evidentemente no se opera todo el mundo que se debería operar de cirugía bariátrica es imposible es absolutamente imposible no operaríamos otra cosa las listas de espera que tenemos en la mayor parte de los centros superan el año salvo en pacientes que deben operarse por unas comorbilidades pues muy serias ¿esto se va a solucionar? pues está claro que a corto plazo o medio plazo menos en la situación que estamos viviendo actualmente ¿nos falta crearnos nada más? pues probablemente los cirujanos no probablemente quienes nos dedicamos a esto tenemos muy claro que ofrecemos una cirugía muy segura muy eficaz y muy gratificante y damos un grandísimo servicio al paciente al que operamos porque los resultados así lo avalan la mayoría de los endocrinos o los endocrinos al menos que se dedican a este campo yo creo que también están en una onda muy similar muy parecida y optan por la cirugía bariátrica como un tratamiento y metabólica como un tratamiento óptimo para la mayor parte de estos pacientes ¿quién se lo tiene que querer más? pues a lo mejor otros especialistas que igualmente inicialmente no lo han pensado los cardiólogos los necrólogos muchos internistas desde luego los médicos de atención primaria tienen que ir pensando también que hay pacientes metabólicos o pacientes que están obesos pero que a lo mejor inicialmente no lo plantearía donde a poco que busquen van a encontrar comorbilidades que se van a beneficiar también del tratamiento quirúrgico por supuesto por desgracia no estamos en condiciones de ofrecer una cirugía a todos estos pacientes pero cada vez debemos tener más en la cabeza que podemos ofrecer una cirugía muy segura mínimamente invasiva pero mínima invasión y de máximo resultado y máxima eficacia de estos pacientes creo que es mi opinión no sé si Ricardo también estarás de acuerdo en el planteamiento que hago y no sé si me dejo alguna pregunta a las que no has hecho por contestar todo bien le doy paso a Ricardo ahora para que un poco hable antes de ya darle el paso a Carlos que ya tenemos que ir cerrando entonces adelante Ricardo yo un poco siguiendo el comentario de Esteban y a modo de resumen final yo creo que para la formación del residente yo veo que el futuro hay tres puntos fundamentales bajo mi visión uno formación en endoscopia para mí es básico y entendiendo el conflicto que se puede crear con la sociedad de español de gastroenterología pero yo pienso que el cirujano bariátrico debe saber endoscopia para tratar sus complicaciones para estudiar sus pacientes etcétera para mí fundamental segundo debido al poco tiempo una residencia de cinco años a la presión asistencial que ya hemos comentado etcétera pienso que la formación el futuro también en España debe ser la simulación quirúrgica ya sea utilizando modelos en tres dimensiones ya sea utilizando pervitrenes realidad virtual etcétera pero yo pienso que aquí es un segundo punto que hay que mejorar en España tercero intentar educar al residente en cirugía robótica porque van a salir distintas plataformas que van a competir con Intuitive y aquí el acceso al robot será más universal y cuarto punto y lo comentaba al principio pienso que debe haber una reforma en el Ministerio de Sanidad y de Educación para una formación especializada en el posgraduado y finalmente respondiendo la pregunta que hay en el chat si todos los residentes de cinco años deben acabar la residencia habiendo completado una cirugía de la obesidad completa yo pienso absolutamente que sí eso debe ser mandatorio en los centros de formación especializada en España al menos los centros de alto volumen y por ejemplo otra vez comparando con Estados Unidos donde se auditan los centros de formación eso es un concepto claro y evidente que el residente debe cumplir con un programa establecido por la sociedad americana y de cirugía muchas gracias Ricardo yo quiero pues nada despedirme dar las gracias al doctor Ramos que siempre está aquí con todos nosotros y también pues a todos los que nos han acompañado sobre todo también a Dulce que sabemos que está desde lejos y lo bueno gracias a todos por haber participado Marta lo has hecho excelente no te puede quedar ninguna duda y que esto sea la prueba de que nos queda mucho más de qué hablar en cuanto a este tema ya vimos que hay mucho más que queremos saber cirugía de revisión indicaciones técnicas quirúrgicas hemos hecho una gran introducción y desde aquí desde Reside Cirugía le doy la invitación a todos a que se animen nos hagan una propuesta quien quiera hablar del tema y a través de Carlos seguro lo podemos canalizar así que bueno muchísimas gracias a todos a todos los que nos habéis acompañado en más de 150 personas a los moderadores a los ponentes por vuestro esfuerzo y nos vemos muchísimas gracias a todos hasta luego gracias 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 ¡Alora!